Desde Bava suena así Es una mina no tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel Oh, 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 es a mi cielo Oh, 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 es a mi cielo Es una mina llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, 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 es a mi cielo Oh, 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 es a mi cielo Me enamoré Me enamoré Al verla por primera vez Y yo me juré Ya nunca más volverla a hacer Y desde entonces soy feliz Se me fue muerta, hombre Ya nunca había querido así Ella es mi bar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 es a mi cielo Oh, 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 es a mi cielo Ella es mi noche, mi alma Ella es mi tempestad y mi calma Mi vida y yo su amante fiel Oh, 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 es a mi cielo Oh, 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 es a mi cielo Y me enamoré Me enamoré Me enamoré Al verla por primera vez Y yo me juré Ya nunca más volverla a hacer Y desde entonces soy feliz Se me fue muerta, soné Yo nunca había querido así Ella es mi tiempo Me enamoré Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 es a mi cielo Oh, 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 es a mi cielo Ella es mi noche, mi alma Ella es mi tempestad y mi calma Mi vida y yo su amante fiel ¡Oh, oh, Sanifé! ¡Oh, oh, Sanifé! Acabo de llegar a un material calientito por acá Esto es música, escuche bien, música en vivo, en vivo de Aguilar y su orquesta Acá estaremos obsequiando a la pareja más alegre, a la pareja más auténtica ¿Ah? ¿Qué les parece? ¡La mujer es bulliciosa! ¡Qué belleza! ¡A esas dos amas! Exactamente lo que necesitas para una fiesta Exactamente lo que usas en una fiesta Se viene el caballero que esté bailando con la dama más bonita de la noche Denle la vuelta a su pareja Denle la vueltita a la pareja Denle la vueltita Y para el otro lado la vueltita, la vueltita Eso, acá ven, ahí hay un caballo Venga, 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 rapidito que esto es sabroso Miren, tómelo Que lo goce Síguelo gozando al estilo de Aguilar y su orquesta Hay más, no se preocupe que acá lo disfrutamos Y todo el mundo lo goza con la auténtica del Ecuador Algo de la producción número 15 Para que lo bailemos y lo gocemos así En Bascual le viene Olo, lo, 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 lo Chau, 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 chau Chau, 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 chau Pobrendo, Babiendo, Babiendo Amigo, si usted es mi amigo, préstame a su mujer Cuando yo tenga la mía, también me la prestaré La penilla y la mujer, me parecen de verdad La penilla y la mujer, me parecen de verdad Adivinenos de lo que será, adivinenos de lo que será Usted lleva a un amigo, que la penilla le preste Esto es por un descuido, que nunca se la devuelve Y lo mismo es la mujer, que no se puede prestar Porque la puede perder, y no la vuelve a ver más Porque la puede perder, y no la vuelve a ver más Adivinenos de lo que será, adivinenos de lo que será Oye Ricky, ¿y por qué será? Amigo, si usted es mi amigo, préstame a su mujer Cuando yo tenga la mía, también se la prestaré La penilla y la mujer, se parecen de verdad La penilla y la mujer, se parecen de verdad Adivinenos de lo que será, adivinenos de lo que será Que no se puede prestar, porque la puede perder Y no la vuelve a ver más Porque la puede perder, y no la vuelve a ver más Adivinenos de lo que será, adivinenos de lo que será Adivinenos de lo que será, porque será Para que siga bailando Baila sabroso Que suena la chicha, que suena el tambor Ay, ay, ay Que suena la chicha Ay, ay, ay Con mucho sabor Oh, bailando, bailando, bailando Oye, qué rico Ay, ay, ay Que suena la chicha Ay, ay, ay Que suena el tambor Ay, ay, ay Que suena la chicha Ay, ay, ay Con mucho sabor Se acabó Se acabó Se acabó ¡Viva la fiesta! Gracias por los aplausos Qué manera de gozar